Aquí no hay Martín Margiela, hay sabores de la vieja escuela Hay Fanta Luizón, un charango que tiene candela Letras y cuerdas, sonidos regionales No tengo cuarenta pero somos principales en el gremio Sin premios falsos nos mantenemos Dile a tu disquera que el negro no tiene dueño En Xochipilli la ciudad de las flores Alapa tierra fértil, cuna de compositores Un violín, un sample, pinturas y lenguajes Vecinos de la luna fundidos con el paisaje Un artesano lirical Si mis labios callan las paredes hablarán A lo calle 13, a lo Che Guevara A lo Bicosi vamos a luchar Sé que te apetece y quieres probarla Una cucharada de la libertad Vives como quieres o como te dejan Sueñas con un cambio pero no haces nada Una vez te prendo o el micrófono formo el incendio Sin fósforo el delivery que escupo es puro fuego Bañate en sudor, berrea, suéltate el cabello Rompete la espalda en cada verso Ven y llama seguridad o a la santurrona de tu equipo Que te aconseje de buscar un estereotipo mujer Yo soy el hijo de un lobo de mar que esperas No puedes persuadirme, sabes que me sobran muelas Puyaca, asesino espiritual sin cédula Lírica penetra como broca en cada medula Sin regula, domina, una bomba atómica Mato en cada crónica, está ahí la Lobiniman Tengo una lista seria de toda tu queja Un kilo de ambición como el calvo y su receta Me di todo que a toditos los acompleja No jodas con el negro porque el negro es puro jeje Me dicen guá, mejor cuídate y no salgas La calle es mala y te tiran por la espalda Les digo na, yo no busco propaganda El que a hierro mata lo revienta mi palabra A lo calle 13, a lo Che Guevara A lo Bicosi, vamos a luchar Si le te apetece y quieres probarla Una cucharada de la libertad Vives como quieres o como te dejan Sueñas con un cambio pero no haces nada Apaga la tele, imprende la conciencia Sube la potencia y gritemos ya A lo calle 13, a lo Che Guevara A lo Bicosi, vamos a luchar Sé que te apetece y quieres probarla Una cucharada de la libertad Un grito de zapata y del calcolara Sin María Bonita, puro poco clap Vives como quieres o como te dejan Sueñas con un cambio pero no haces nada Despierta, despierta, violín de día Mira el sol está brillante Y así doy en adelante Con tu bella melodía Buscaré en el alma mía La manera de expresar Todo aquello que al soñar Vive y pasa en mi cabeza Hoy yo tengo la certeza Que esto es solo comenzar Hoy yo tengo la certeza Que esto es solo comenzar Hoy yo tengo laquela Por que divert viaje Hasta la primaver Unro 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 Unro